Aquí nos encontramos en la vivienda de... Esteban Riviado Valle En... que está situada, ¿en qué dirección? Calle Primera de Bambán, número 36 y medio ¿Qué situación tiene su vivienda? Vivienda que no sirve, todo esto se está yendo abajo El agua, cuando llueve la loma de arriba, toda esa agua de arriba viene para abajo Tengo todos los muchachos jodidos ahí con Catar ¿A qué organismo usted ha ido, a quién ha visto por este problema? No es el problema, todo el mundo, mi señora, ha movido todo eso Pero yo siempre estoy trabajando con ti gente Y mi señora es la que mueve todas esas cosas ¿Qué respuesta le han dado? Ellos han quedado de venir aquí, han venido aquí, lo han dejado en primer lugar Pero le han dado un pocotón de gente y lo han tirado a mierda como tal Yo no sé qué hacer, pero yo estoy enfermo, ¿qué hago? ¿Qué enfermedad usted...? A mí me dio una alquimia, yo tengo un lado del cuerpo circulado Yo camino y aquí y allí tengo que sentarme Porque el cuerpo no me dé ¿Usted recibe algún apoyo o alguna ayuda monetaria del gobierno? Yo no recibo nada, de nada, de nada Yo lo mire a vender por la calle Tenía un... la patente la tenía y cuando me enfermé aquello subió A dos mil y pico el peso, yo fui y le entregué los papeles a ellos allí Le dije que si yo no pagué los ciento cincuenta pesos que pagaba ¿Cómo voy a pagar dos mil ochocientos veintiséis pesos? ¿Cómo lo voy a pagar? Entonces me hicieron, me dijeron, no, mira, tiene que traer certificado médico, tiene que hacer unos papeles Todos los papeles que ellos me pidieron, todo eso yo sentí hace tres meses, cuatro meses y pico ya Ellos tienen todo eso, yo te pedo la resolución Y seguí trabajando porque tengo que vivir y yo tengo mis hijos Mis hijos, mi hija y el único hombre que hace que soy yo que mantengo todo esto ¿Qué oficio usted desempeñaba antes de darle al isqueño? No, yo soy albañil, yo soy martillero, yo soy pradudero, yo soy un poco de cosas en la contracción En la contracción me puedo defender pero el cuerpo mío no me ayuda Porque conmigo no sirve ¿Qué tiempo lleva usted en esta situación? Yo me enfermé, no sé qué día de junio porque acelero no me quedó que muy bien Yo llevo dos años y pico ya, enfermo yo Pero me llevo más tiempo con esto, luchando con esto ¿Usted fue damnificado por el huracán? El huracán, el ciclón no dormía, a nosotros no nos han dado nada A nosotros los niños nos dieron fuego los tarequitos, eso que dieron esta gente Yo no he visto más nada ¿Qué situación le ha creado la convivencia en esta humedad y en estas condiciones a los niños? Es que todos son amáticos Están todos amáticos, amáticos están por ahí de mala noche Si ellos durmieron en el hospital ¿Anoche durmieron en el hospital? Sí Estas son las camas donde duermen los niños Sí, esas son las camas de ellos ¿Y aquí detrás de la vivienda qué es lo que se encuentra? En la vivienda yo tengo un corral de machi atrás Ahí lo que tengo es para todo ahora Porque en el machi se puede comprar ¿Y esa loma le trae desgarramiento del terreno? Es una loma, yo llegué aquí y te piqué para hacer el terreno ¿Y las condiciones que tiene el techo de esta vivienda? Esa casa larga y el chico de la vivienda ¿Qué es una puta mal市ca? El mercado no se atreva el nombre Uy, sí, sí, sí Está suelto Está suelto Ya todo eso esta corteado, esto esta suelto, ya somos todos arquitrados, mira, están arquitrados los solturos ya, eso esta suelto, mira, todo eso, hasta que no me estoy grabando, mira, esta es la cocina, también esta en mala condición.